Para el presidente de la Fuerza del Pueblo es preocupante el nivel de endeudamiento al que el gobierno está llevando el país. En razón de que si bien usted puede decir que eso puede representar el conjunto de la deuda, cerca de un 70-72% del PIB, el problema nuestro es de carácter fiscal. Si disponemos de la capacidad fiscal para poder enfrentar lo que significa ese incremento de la deuda para la República Dominicana. Asimismo el exmandatario advierte que el año 2023 podría ser de recesión económica debido a factores externos de la economía. El mundo tendrá que enfrentarse a serios desafíos en este próximo año 2023, sobre todo porque los tres motores del crecimiento mundial, Europa, Estados Unidos y China, no están en sus mejores condiciones. Al revés, Europa está sumida en una crisis. Estados Unidos incluso en este año 2022 pasó por una recesión técnica en algún momento dado, en los primeros dos trimestres del año, y con China ya sabemos aplicó una política de cero COVID. Leonel Fernández expresó durante la celebración de su cumpleaños que espera que la República Dominicana pueda salir airosa de sus grandes desafíos.